La campana y es el final de esta pelea, 10 rounds, comienza el campeón a hacer un poco de show, subiéndose a los rincones del encordado, vean eso, para saludar al público, que en España lo ha recibido como un verdadero ídolo. Ternell Quiraker se ha ganado al público español con anterioridad a esta pelea, es uno de los campeones más reconocidos y más queridos, veanlo. Y todo el público lo saluda con un enorme cariño como a su rival, el público español es un público agradecido, un público muy generoso con el aplauso. Ahí está Duba, que forma parte también del show. Está Poli Díaz, está Poli Díaz, una de las grandes esperanzas del boxeo español. Desafiando a Pernel Quiraker, lo está desafiando Quiraker, ahí está Poli Carpo Díaz, la gran esperanza del boxeo español de la actualidad. Seguramente, seguramente el Poli Díaz será el próximo rival de Quiraker, y de alguna manera lo han llevado. Poli, Poli, grita el público, claro. De alguna manera lo han llevado a Quiraker para que promocione esta pelea. Ahí está Poli Carpo Díaz, el campeón español. Poli Carpo Díaz, desafiando a Pernel Quiraker. Está contento Duba, hoy no se ha peleado con nadie. Y la televisión española también, de alguna manera, está proyectando lo que pretende ser un próximo desafío. Ahí está el campeón y sus acompañantes, el campeón español. Vamos a escuchar ahora la decisión oficial de la pelea, aunque aquí no caben sorpresas. La decisión unánimemente va a pertenecer a Quiraker. Pernel Quiraker, campeón del mundo, ganador por decisión unánime, sobre Benji Márquez.